Ustedes saben, la noticia de ayer, de hoy y probablemente el resto de la semana es la salida repentina de Pedro Fernández de la telenovela Hasta el Fin del Mundo, que sigue dando mucho de qué hablar, pero también ya el actor Julián Gil, quien participa en esta telenovela, dijo algo al respecto. Escuchen muy bien, aquí le va. Me limito a hacer mi trabajo y a sacar adelante este barco, que bastante nos ha costado, bastante hemos trabajado, no solamente yo, sino cada uno de los compañeros técnicos, y bueno, lo que hay que hacer ahora es seguir luchando y tengo muchísima fe que va a ir mucho mejor. Cuestionado sobre los motivos de Fernández para abandonar el melodrama, opinó sobre el estado de salud del protagonista. Yo nunca, lo vi bastante bien, pero obviamente si él lo dice, pues obviamente tiene sus razones y no va a estar mintiendo, pero sí lo vi bien. Y fue más allá al recordar a compañeros que enfrentaron problemáticas similares. Yo tuve la oportunidad de trabajar con Jorge Salinas cuando se enfermó el año pasado, hace dos años, haciendo la que no podía amar, y a Jorge sí lo vi bien, bien, bien mal, inclusive estuvo recluido, estuvo hospitalizado, pero él, pues, como todos vieron, dejó el alma, ¿no? Cada quien tiene sus motivos, cada quien maneja su vida como quiere, pero el que no aguanta el calor, que se salga de la cocina, ¿no? El argentino también fue contundente al responder si dejaría un proyecto por decisión de su pareja. Mi trabajo no, o sea, la persona que está conmigo tiene que estar consciente, me tiene que apoyar 100% en lo que hago, y obviamente tiene que ser una cómplice en todo el sentido de la palabra. Yo jamás, obviamente, dejaría mi trabajo por eso. Julián Gil fue entrevistado previo al festejo de una revista en el Distrito Federal, donde, por cierto, aclaró si se convertiría en donador de esperma para dar vida. Si en algún momento una amiga, un familiar, una ex, por algún motivo, pues, que su pareja no pueda tener un hijo, pues yo, pues, con mucho gusto lo haría, ¿no? ¿Te mandan una carta o qué? Sí, me mandan un mail o por ahí por Twitter. Televisa Espectáculos, Eduardo Meléndez. Se llama No me ayudes, compadre. Muy fuertes las declaraciones de Julián Gil, porque, pues, todos sabemos que la novela le estaba yendo muy bien, que de repente salga así, y que Julián y también Marjorie, que lo tuvimos hoy, estén diciendo que lo vieron bien, pero que respetan si realmente tiene enfermedad, y el motivo por el que se va, pues... Tú eres muy sutil, mi Maite. ¿Cómo lo dirías tú, entonces? No, lo que dices que Julián no tiene pelos en la lengua, y es muy conocido, porque la verdad es que le gusta hablar con la verdad y como es directo, y dijo dos, tres cosas ahí que están fuertes, una que nos ven mucho mejor, otra que yo no me hubiera salido, nunca hubiera dejado mi trabajo. Y comparó con Jorge Salinas. Que dejó el alma, inclusive, estar... Que no aguanta el calor que se salga de la cocina. No manches, no, está fuerte, amigo. Te aseguro que este comentario va a dar de qué hablas. Sí, claro. Entonces, a lo mejor mi Pedro después, pues, dice algo también al respecto. Claro. Opínenos usted en las redes sociales también. Mi punto, mi humilde opinión, yo cuando escuché a Marjorie anteriormente, y escuchar a Julián, los vi hasta un poco molestos con la situación, como que no les encantó que, por supuesto, pues, tu protagonista se salga media novela, ¿no? Ahora, también puede ser, porque ellos dicen que obviamente nunca lo vieron mal, también puede ser que Pedro sea de esas personas que se sentía mal y que se lo cayó y nunca lo dijo, como para no asustar a nadie, hasta que llegó un punto en que dijo, ¿saben qué? No puedo, el quecho de que yo siga aquí va a afectar la producción, mejor me retiro. A la mejor puede ser también. El tiempo lo dirá. Si es así, de verdad que le enviamos nuestras buenas energías, buenas vibras a Pedro Fernández, que se recupere, que se tome el tiempo que necesite con su familia, y al resto de la producción, éxito y que continúen con esta telenovela que da mucho de qué hablar.